Si vos o yo gastamos más de lo que ganamos todos los meses, tenemos un serio problema. ¿Y cómo lo solucionamos? O gastando menos, o nos conseguimos un empleo que nos permita ganar más para compensar la necesidad de recursos por el gasto que tenemos. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, tiene cuatro posibilidades para solucionar el mismo problema. Uno sería emitir dinero, pero eso genera inflación. La segunda opción sería emitir títulos de la deuda pública. Pero ¿quién nos va a comprar títulos de la deuda pública cuando no conseguimos pagarle a aquellos que compraron los títulos en el pasado? La tercera opción es aumentar los impuestos. Pero Argentina es el segundo país en el mundo con mayor carga tributaria. Y el cuarto, que complementa a los otros tres, es bajar el gasto público. El gobierno recurre nuevamente a la misma fórmula. Aumenta, aumenta el impuesto de aquel que produce. Y el que produce es aquel que genera valor y que además contrata gente. Pero del otro lado, no hay contraprestación. El gasto público no se baja. Y aquellos que podrían, por ejemplo, bajar el sueldo del presidente, de los ministros, de todo aquel que tiene un cargo político, cuyo único mérito es ser militante de un partido del gobierno. Pero no agrega valor como el privado agrega. Vamos a estar en un país más equilibrado y más justo cuando dejemos de cobrarle a unos para la fiesta que los otros disfrutan. Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos. También diputados, senadores, con una cantidad absurda de asesores que no tienen ningún sentido y mucho menos agregación de valor. Argentina va a salir adelante cuando todos hagamos el sacrificio por igual. Y no solamente los privados, que se sienten unos tontos de continuar bancando la fiesta de los otros. Mi nombre es Gustavo Segre. ¿Y sabes por qué te cuento todo esto? Porque aún estamos a tiempo.